Dos cositas, pero luego voy a poner cuentas, que es lo que a mí me gusta. Hace cuentas, hace cuentas, hace cuentas, practicad, practicad. ¡Ajá, ajá! Esto, el que no lo sepa, esto para el vídeo es para que me quiera denunciar. ¡Le pego dos tortas! ¿Cuántos suman los ángulos de un triángulo? Dos tortas, te lleva, luego te las doy ahí. Hacendado. ¡Tampoco! ¡Que treinta más treinta más treinta! ¡Ah, vale! ¿Qué es eso? ¿Ha hecho un triángulo? ¿Depende de qué tipo de triángulo? Razona. ¡Ah, vale! Razona. Un rectángulo, un rectángulo tiene 90-90-90-90. ¿Vale? Son 360. Un triángulo en la mitad de un rectángulo. Pues la suma es 160. Siempre. ¿Veis? Si yo he dicho 180. Tú has dicho primero 90, luego 360 y luego 160. Así probando también es acierta. La respuesta es la respuesta a la primera, no a la quinta. A la tercera. ¿O a la tercera? A la primera. Aquí somos... Somos ingenieros, no somos... Bueno, yo acertaré. No, no. Acierta la primera. Porque si no se va el avión y se cae. Si no acierta, aterriza la primera, muere gente. ¿Entiendes? El concepto es... Que si no hacemos las cosas bien, muere gente. Habría que medirlo, ¿no? Si me dan un triángulo y me dicen que este ángulo mide 40 y que este mide 60, ¿cuánto mide este? 60 más 40 y lo que dé 180 menos lo que dé. ¿Y cuánto da? Os quiero describiendo, que estoy explicando. ¡Vamos! 160 menos 60 menos 40. 100. Digo, 60. 160 menos 100, 60. Entonces, ya sé que en un triángulo la suma de los ángulos es 160. Y que puedo calcular teniendo dos el otro. Yo no. ¿Qué más? ¿Te puedes coger una asignatura de estudiar, hacer un resumen o algo? Venga, rápido. Que yo te he sacado los ejercicios de estadística. Estudiar naturales, sociales, venga. Vamos, haz algo. Útil. Venga. Si es un cuadrilátero como un rectángulo, ¿cuánto sumas los ángulos? Que lo he dicho antes. Dos tortas, ¿cómo? Es que si lo digo y me equivoco. 360. 360, lo he dicho. El doble, porque son dos triángulos. 360, 40. Digo, 90, 90, 90, 90. 90 por 4, 360. Ojo, cuidado. Da igual la forma que tenga. Si tiene cuatro lados, la suma de los ángulos es 360. Siempre. Always. Y ahora viene la locura. ¡Locura! ¡Locura! Esto. Esto ya es para volverse loco. Triángulo, 160 cuadrados. 360. ¿Habrá alguna regla o no? Si es de 3, mide 160. El de 4, mide 360. Pues yo digo, mira, si de aquí a aquí hay 160, pues el 5 tendrá 160 más, ¿no? ¿O no? ¿Digo yo? Me lo imagino yo. A ver, 360 más 180 es... 540. ¿Y dice el libro? Que sí. Que la suma de los ángulos de un pentágono es 540. ¿Cuánto mide cada ángulo entonces? Pues 545. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente? 6. Entonces, un pentágono... No, sexágono es de sexo. No, sexágono es de sexo. Es hexágono. ¿Vale? Sexágono no. Se equivocaron. Se supone que tiene que medir... Más 80, 720. 720. Y así puedo seguir toda la tarde. Hay una fórmula... ¿Cuántos serían infinitos? Hay una fórmula para medir el ángulo... Sergio tiras chicle... Ángulo... De un polígono regular. Cristiano Ronaldo, mide un partido... Espera un momento. Para el partido me tengo que atar los cordones. 5 minutos. Ahora, ¿me atar los cordones? Y ahora vuelve a jugar. Pero, ¿de verdad? ¿Nunca se paran para atar los cordones? Porque si te paras, te meten un go. Pero aquí hay gente que... Espérate. Me quiere caerse de tu cante. Sí, no. Espérate, voy a tirar esta la papelera. Espérate. Una lenta no, ¿verdad? Uy, que se me ha caído. Espera. No, no, no viene ningún coche. Uy, que se me ha caído fuera. Otra va a doblarlo. Y ahora una persona que tiene prisa por hacer lo que tiene que hacer. Venga. Seguimos. El ángulo de un polígono regular es n-2 por 160 partido n. Es una fórmula de un polígono. Es una fórmula que hay que aprenderse. ¿Y qué es n? n es el número de helados. Número de helados. No de helados. Vamos a probar con el hexágono. ¿Vale? Del hexágono sería 6 menos 2 por 160. 4 por 160 es 720. Entre 6. ¿Esta fórmula se llama de alguna manera? No. 120. ¿Una cosita? Ah, no, no. Adivina, adivina, no. Calcula.